Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Hoy vamos a continuar con la segunda fase de nuestro cultivo de setas casero. No os perdáis la primera parte de este vídeo que os dejo el enlace por aquí. Primero de todo os voy a enseñar cómo está ahora mismo. Como veis está bastante blanco todo. Me parece que hay un ligero problema porque por lo que parece aquí como que ya han empezado a salir setas. No sé si se aprecia bien. Pero aquí como que ya han empezado a salir como unas mini setillas y se supone que eso tiene que ir para el lado de abajo. Porque ahora le tenemos que dar la vuelta. Me parece que es porque me he ido de vacaciones y lo he dejado más tiempo del que debía ser. Pero bueno, vamos a intentar darle la vuelta a otras formas y a ver qué pasa. Ahora lo que vamos a hacer es sacar esta bolsa. Sacarla de la caja. Y vamos a preparar la caja con la bolsa que nos sobró de la otra vez. Lo que vamos a hacer es coger el plástico este que tenemos aquí lleno con las setas y tal y lo vamos a cerrar por este lado así doblando un poco y lo vamos a meter para abajo. Me parece a mí que esto tiene demasiada agua pero bueno. A ver qué pasa. A ver. Tal que así. Y ahora hay que hacerle dos cortes así aproximadamente de 5 centímetros en el plástico por este lado. Me parece que los he hecho un poquito más grandes pero bueno. En fin, ahí estaría. Y ahora lo que hay que hacer es ponerle esto así. Creo que le voy a poner un poquito de cinta aislante aquí para protegerlo para que no se caiga. Dejarlo así y de vez en cuando humedecerlo un poco. Esto sería la segunda fase y ahora tendríamos que esperar a que crecieran las setas. Bueno, pues así es como he quedado. Le he puesto un poquito de celo por aquí y yo creo que con eso ya estaría. Me preocupa un poquito que se ve que está bastante húmedo pero bueno, a ver qué tal resulta. A ver si no es un problema muy grande que esté demasiado húmedo. Según las instrucciones lo tenemos que dejar en un sitio donde no le dé el sol directamente que esté aproximadamente entre unos 15-20 grados. Humedecerlo de vez en cuando cuando veamos que está seco. Yo lo veo la verdad es que ahora mismo está bastante húmedo y se supone que cuando las setas dejen de crecer las setas van a salir por ese corte, por esa apertura que hemos hecho. Cuando las setas dejen de crecer visiblemente que ya veamos de un día para otro que no han crecido más se supone que ya están listos para comer. Así que bueno, os haré otro vídeo al respecto. Por hoy esto sería todo. Y listo, si os ha gustado el vídeo ya sabes lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Darle like, suscribiros al canal, activad la campanita y seguidme en Instagram que es gratis, oye. Venga, un besito. Chao.